Buenas noches, Santiago de los Caballeros. Cuatro o cinco años que no nos veíamos, ¿no? Mucho gusto. Mucho gusto estar conmigo. Gracias. Con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. ¡Viva! Con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba con un poco de amor. Pues de aquí, de mi piel, piel sin ser, de mis huesos, con un poco de amor. Con un poco de amor, soy yo mismo, soy tú, soy aquel. Con un poco de amor, deberé continuar, a pesar de que sumo mil pocos de amor. Con un poco de amor, trabajando por un poco más. Con un poco de amor, sobrevivo, sobrevivo, pecado, castigo. Con un poco de amor, con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba. Que gastaba y siempre quedaba con un poco de amor, que gastaba y siempre quedaba con un poco de amor. Con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba con un poco de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!